Sí, muchas gracias. Bueno, en el País Vasco hemos trabajado sobre dos ejes y someramente les voy a trasladar a ustedes cuáles han sido nuestros avances. El primero puede ser el eje legislativo. En esta materia, como les decía en el inicio, hemos trabajado en lo que denominamos la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020 o Ecuscadi 2020. Sí que quiero trasladar a ustedes que esta estrategia no contempla exclusivamente la variable ambiental, sino que cualquier proyecto de cualquier departamento del Gobierno tiene necesariamente que contemplar la variable ambiental, la variable económica y la variable social. En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Da igual que estemos hablando de edificación, de movilidad, de transporte, de vehículo eléctrico. Tiene que estar bajo estos tres ejes, estos tres ejes que están medidos, que están evaluados, porque nos interesa especialmente cuál es la incidencia del dinero público en la sociedad. Bueno, esto tiene unos ejes, ya les digo a ustedes, sociales, ambientales y económicos que van hasta el año 2020 y que contempla una serie de parámetros que les puedo facilitar a ustedes. Por otra parte, y aquí aprovecho para de nuevo dar las gracias a Escocia, estamos a punto de aprobar la Ley de Cambio Climático en el Parlamento Vasco. Esta es una ley que tiene medidas de adaptación y de mitigación, pero la cosa más importante y lo que más nos interesa es que esa ley contempla la involucración de todas las estructuras administrativas del País Vasco, las institucionales y que a largo plazo, doy un salto muy rápido, deberán contemplar los presupuestos de carbono en cada uno. En cada uno de los presupuestos sean de ayuntamientos desde las estructuras más pequeñas a las más grandes. Y luego el otro eje fundamental en el cual hemos insistido con mucha fuerza es el que les citaba en el inicio de mi intervención, que es la colaboración público-privada. Nosotros entendemos que las empresas, nuestro tejido industrial, tiene también que asumir esa corresponsabilidad. Para ello, entre otros aspectos, me voy a centrar solamente en el que les denominaba antes el Bax Eco Design Center. Bueno, esto lo hemos creado conjuntamente con las ocho grandes empresas que tenemos en nuestro país. Y las razones han sido, primero, porque necesitamos contar con una industria competitiva, sostenible e innovadora. Segundo, porque somos conscientes de la escasez de materias primas y de su creciente demanda mundial. Y, en tercer lugar, por el gran crecimiento de los mercados de productos, tecnologías y servicios verdes. Nosotros tenemos una previsión de crecimiento del 6,5% anual. Y el trabajo que se desarrollará en este grupo de empresas se centrará, entre otras tareas, en adquirir y aplicar las metodologías más avanzadas del ciclo de vida y análisis de costes. En detectar y lanzar proyectos de colaboración conjuntos y en facilitar la capacitación de profesionales especialistas en ecodiseño. Creemos que este es uno de los puntos que ayudan también a esta parte ambiental a lograr los objetivos. Es decir, la implicación necesaria de las empresas y de la ciudadanía. No me queda más que reconocer, como estoy en un foro público, que nuestras empresas han hecho un gran esfuerzo en los últimos años. En ecoinnovación, en ecodiseño y con inversiones importantes en esta parte que les hablaba de colaboración pública-privada. Muchas gracias.